Y luego, por otro lado, coincidiendo con todo esto, Casado anuncia que el PP dejará la sede... Esto es un tema muy importante para nosotros. Casado anuncia que el PP, después de todos estos casos de conocimiento... Que la compre Ibai. Como para desligarse. Como nueva mansión. Como una casa de gamers. Que la compre Ibai y se vaya con sus amigos a vivir. Que compre Ibai Genova 13. Mi nueva mansión. Pero la dejan como si la culpa fuera del edificio que estaba maldito. La culpa no es de los dirigentes que ha habido. Bueno, en la sede del PP se ha jugado Alamón hace muchísimo tiempo. Muchísimo hilo. Que estaba construida sobre un cementerio... Indio. Es que eso que yo decía. Judío. Eso es como el que se da cuenta de que su casa estaba maldita porque está construida sobre un cementerio indio. Y se muda a otra casa para no seguir viendo fantasmas. Claro. Entonces es la típica... No lo llames corrupción. Llámalo poltergeist. Poltergeist. Es el argumento de poltergeist. Yo también... Mi argumento, por ejemplo, para mudarme... Lo he dicho yo aquí en el programa más veces. Yo me mudo de casa cuando los vecinos ya me han visto la polla muchas veces. Entonces yo decido mudarme de casa y actualmente estoy en un bajo, con lo cual creo que voy a estar... Puedes aguantar mucho tiempo. Voy a aguantar mucho tiempo en el bajo. Pero te vemos tu casa cuando hicimos videollamada y tu casa está ahora realmente agradable. Claro. Sí, sí, sí. Es un imaginario. Bueno, luego os voy a invitar que hoy pretendamos ir ahí a comer. Así que yo pienso que podríamos llamar no solo poltergeist, sino pesadilla en Génova 13. Claro. Y no solo pesadilla en Génova 13, sino se me ocurre el argumento de cazafantasmas también. ¿Te acuerdas que Sigourney Weaver se vuelve loca y habita el edificio donde luego los cazafantasmas tienen que ir a luchar contra ella? Porque en el fondo está poseída por el demonio. Pues yo me imagino... ¿Eso era el argumento de cazafantasmas? Eso era el argumento de cazafantasmas. Y Isabel Peralta ocupando Génova 13, volviéndose loca, como la derecha más allá de la ultraderecha, donde ya el tiempo no importa. En la cuarta dimensión. El tiempo da igual. Claro. Y Rick Moranis, Rick Moranis por supuesto sería el actor Rick Moranis que sale en los cazafantasmas, lo interpretaría aquí el alcalde Almeida. Por supuesto, todos lo hemos visto. El alcalde Almeida. Hay un momento, hay un diálogo que la alcalde de Inmedia se dirige a la poseída Isabel Peralta y le dice... Ella le dice al alcalde de Almeida, ¿eres el maestro de las llaves? Sí, ¿verdad? Y el alcalde de Almeida le dice, no, soy el guardián de la puerta. Entonces tienen una conversación en la que ella se ve que está poseída y le dice, poseeme, subcriatura. Le dice Isabel Peralta al alcalde de Almeida. Le dice, poseeme. La nazi al alcalde. La nazi. Ahí déjame. Es que ya ni es neo ni es proto. Es nazi. Porque el tiempo ya no importa. Claro, ya. Neo nazi, de hecho, es una palabra muy paradójica. Sí, sí. Siendo nazis, ¿por qué añadirle neo? Que parece que hasta mola. Claro, exacto. Entonces el alcalde de Almeida dice una frase muy graciosa para salir del paso que es, no poseer a personas poseídas. Ese es mi lema. Ese es mi lema. Ese es mi lema. No poseer a personas poseídas. Porque la otra prácticamente se le abran cuatro patas esperando a que él la posea como un rito satánico. Porque están, literalmente, les estoy preparando el advenimiento de Zor el Destructor. Que será el próximo líder del PP. Bueno, claro, las primarias del PP, está guay que sean así, que sean satánicas. Será por un cruce entre Isabel Peralta y el alcalde de Inueida para engendrar al nuevo líder del PP que vuelva a llevar al partido a las victorias electorales. Está pasándolo mal esa gente. Está en su frente, sí. Está pasándolo mal. Yo creo que la venta de Génova, aparte de todas las razones que ha dado Nacho, que es verdad que es como que la culpa es del edificio. Nosotros no queríamos robar. Nada, es que la casa tiene humedades. También es que, claro, cuando te va un poco mal en las elecciones, los partidos ingresan menos dinero. Claro. Y calentar eso... Y está en un buen sitio para la gente, que por no ser centralistas en estas cosas, por no ser capitalinos, para que la gente sepa, la calle Génova es muy cara. Eso está pidiendo un mercadona ahí. Sí. Porque en ese barra hay poco... Un mercadona que dice aquí que, es cierto, podría ser el próximo casetón de máquinas. El casetón de máquinas, sí, claro. Alquilar aquello. Alquilar el casetón de máquinas. ¿Te imaginas que ahora quieren dejar Génova y hay gente del propio partido que no se quiere ir y tienes que llamar a desocupar? Ojalá, ojalá. Ojalá que tengan que ir allí los antidisturbios a desocupar Génova 13. Y luego, y a su vez los que salieron. ¿Veis cómo teníamos razón con lo de los ocupas, que es un jaleo? Claro. Uf, Teodoro agarrándose a las puertas. ¡No! A Murcia me voy a volver, sí. Muy tan feliz aquí. Con lo que me ha costado. Abre el hogar murciano. Abre Teodoro ahí. La casa de Murcia. La casa de Murcia. Con los restaurantes. Una huerta. Un bingo. Y un poquito de zarangollo. Un bingo. Un bingo. Un paparajote. La casa de Murcia. Sería precioso. ¿Qué otro negocio podía ser ahí? O sea, que esto evidentemente... Bueno, es que es carne de franquicia. Es que según está, es que es un esquinazo... Pero a su vez, para casa de Murcia está muy bien porque hace picosquinas. Hace picosquinas y le puedes poner las banderas, ya están puestas, de hecho. Hay poco edificio en Madrid que haga picosquinas. Y en la sede del PP literalmente hace picosquinas. Quedaba muy bien para luego celebrar las victorias electorales, poner ahí un estaribel. Efectivamente. Que subiese allí. ¿Te acuerdas cuando ganó Almeida? Que lo pusieron de prisa. Y no se lo esperaban y pusieron un andamio. Porque no esperaban que ganase. Pusieron una caja de cerveza. Pero pide franquicia, sí. Pide franquicia. Un Subway. Subway, un Subway. Hombre, para la sede del PP... La idea de los youtubers es buena. Igual tienen varios youtubers... Hombre, que vivan ahí unos youtubers... Pero hombre, y un 100 montaditos donde estaba la sede del PP. Mil montaditos. Mil montaditos. Mil montaditos. Claro, no se van a quedar cortos. ¿Te imaginas que ahora realmente el edificio está maldito? Y cada negocio que abre ahí es un negocio corrupto. Es maldito, es verdad. Es un negocio de robar. Pero tendría mucho sentido porque... A lo mejor trabajar hay mil personas que entraron sin nada y se fueron mil montaditos. Igual entre ellos, como broma privada, yo me llamaba mil montaditos. Se llamaban entre ellos montaditos. ¿Hay tú montaditos? No, ven, ven a darnos los montaditos. Bueno, una papelería sería bonito también. Sí, hombre, es una copistería. ¿Cómo se llama? Una tienda de sobres. ¿Cómo se llama? ¿El work center este? Sí, el work center, ¿no? Sí. Un carlin. Un carlin. Pero de material de papelería que se autodestruye. Exacto. Que no hace falta triturarlo. Sí. Que se autodestruye automáticamente. Una sala de conciertos. Un local de masajes. Bueno, claro. Estaría bastante guay. Ahí se han dado muchos masajes. Pero de masajes. Por supuesto. Masajes nazis. Sí.